Censo Bolivia 2024, unidos construimos futuro. Muy buenas tardes, saludar al señor Ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y como siempre, como todas las semanas, a todos ustedes, amigos de la prensa, que de manera permanente realizan la cobertura al avance del proyecto más importante de nuestro país, el Censo de Población y Vivienda. Censo Bolivia 2024, unidos construimos futuro. ¿Cuán importante es que unidos podamos construir el futuro? Y este futuro, definitivamente, tiene que ser encarado bajo un enfoque meramente técnico. En este contexto, como Instituto Nacional de Estadística, afirmamos y ratificamos el avance que estamos registrando en el proyecto CENSAL, el cual está cumpliendo el cronograma que fue diseñado por expertos internacionales en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística. Y cuán importante es este cumplimiento, porque el mismo permite aseverar de que estamos llegando a la fecha como tal. Dentro de la etapa CENSAL, que nos encontramos en este momento, más allá de lo que es el reclutamiento, la capacitación, aspectos que hemos tocado y vamos a tocar posteriormente, otro aspecto fundamental, es definitivamente el tema del armado de las cajas. En este sentido, señalar que a la fecha, contamos con el 100% de bolsas CENSAL, credenciales, material de escritorio, cajas de cartón, manuales y formularios, y el día lunes, vamos a contar con el último 20% que nos falta de tener de los cuestionarios CENSAL. En este momento, en nuestros almacenes, tenemos el 80% de los cuestionarios CENSAL. Tenemos que remitirnos definitivamente a pruebas, y en el marco de las pruebas, se puede verificar en el CISCOES, en base a los cuces que se tienen aquí, de manera correspondiente, la culminación, es decir, que los procesos han terminado y el material ha sido entregado de manera correspondiente. Tenemos aquí los formularios que señalan, tenemos las actas de entrega de todo el material CENSAL y de las boletas como tal. Una gran cantidad de material CENSAL, más de 170 mil cajas, más de 213 mil bolígrafos, casi 8 millones de cuestionarios, que hacen que estemos ocupando espacios significativos de almacenamiento. Y como se puede verificar en estas fotos, ahí se puede observar el material CENSAL en sus respectivos lugares de almacenamiento. No es solamente tener el material CENSAL, porque a partir del mismo hay que armar las cajitas. Todas las personas bolivianas y bolivianos que han sido censistas, en su momento, conocen que hay unas cajitas que se entregan por los jefes de sector, de segmento, que a partir del cual se distribuye a los censistas todo el material CENSAL. Y estas cajitas ya las tenemos concluidas para seis de los nueve departamentos. Hemos terminado Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chukisaca y Tarija. El día de hoy hemos comenzado a trabajar con el departamento de Cochabamba. Y hasta finales del mes de febrero, tal cual está dentro del cronograma, habremos terminado de armar todas las cajas. Destacar que ya en los próximos días empezaremos a distribuir a lo largo y ancho de nuestro país todas estas cajas, porque obviamente nuestro objetivo es poder llegar a cada uno de los rincones de nuestro amado país. En términos de reclutamiento, estamos avanzando y de manera significativa, día que pasa. Al día de hoy, a las doce, estábamos con 390.667 voluntarios registrados a nivel nacional. Lo cual representa el 72,5% del total de voluntarios requeridos a nivel nacional y el 56%, tomando en cuenta el margen de seguridad de 30% ante posibles contingencias como han ocurrido en países vecinos de la región. En términos de departamentos, ya todos los departamentos han sobrepasado el umbral del 40%, lo cual demuestra que se está avanzando en todos y cada uno de ellos. En Santa Cruz estamos con 42, Cochabamba con 48, La Paz con 53, Tarija con 61, Beni con 66, Oruro con 67, Potosí con 78, Chukisaca con 91 y Pando con 99. Vamos avanzando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Y para poder haber conseguido este avance, vaya que hemos conseguido estrategias y alianzas con universidades públicas, privadas y organizaciones sociales que son significativas dentro de nuestro país. Hemos logrado acuerdos de cooperación con todas las universidades públicas del Estado y en lo que se refiere a universidades privadas, ya hemos firmado convenios con la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia, que nos brinda un paraguas, y a partir de este ya hemos firmado con 18 universidades a nivel nacional. Y en términos de organizaciones sociales tenemos, con el apoyo del Ministerio de Educación, hemos conseguido los incentivos, tenemos a la CIDOV, CONAYOC, CODORURO, CONALJUVE, FAM, 336 gobiernos autónomos municipales, 7 GAYOC, el GAD y el ICE de Santa Cruz, el GAD del Beni, el Gobierno Autónomo Departamental y el Municipal de Tarija y la CONAFRO. El censo es un proyecto en avance, el censo está cumpliendo sus cronogramas de manera categórica y el censo está demostrando que con trabajo técnico, unidos, podemos construir el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, agradecerle a nuestro director del INE, yo simplemente para complementar y un poco matizar todo lo que nos acaba de informar. Nosotros venimos señalando como Gobierno Nacional que el proceso censal en su conjunto es un proceso eminentemente técnico, eso lo hemos dicho desde un inicio. Y es así como está llevando adelante el Instituto Nacional de Estadística, paso a paso, etapa por etapa, este proceso censal en su conjunto. Y acaba de demostrar una vez más nuestro director del INE que esto está avanzando según lo que se tenía programado. Nosotros lamentamos que se esté intentando nuevamente politizar el proceso censal a través de acusaciones, a través de desinformación, que tratan de menospreciar todo el esfuerzo que se está realizando desde el INE y desde el Gobierno Nacional para tener un proceso censal que sea el más participativo, que sea el más inclusivo y que sea también el más moderno que ha tenido nuestro país. Porque creemos que el proceso censal es un hecho histórico que va a decirnos cómo estamos, cómo estamos viviendo los bolivianos, cuántos somos, cómo son nuestras viviendas, va a permitir reencontrarnos también como bolivianos, va a permitir que un boliviano, a través de un sexista voluntario, pueda ingresar a la casa de otros bolivianos, podamos conocernos entre nosotros mismos y tener una fotografía sobre la realidad de nuestro país. En ese marco, yo quiero resaltar el hecho de que no se puede decir que no se informa sobre el proceso censal. Prácticamente la información o las conferencias de prensa que realiza nuestro director del INE o el Instituto Nacional de Estadística en su conjunto, aquí en La Paz y en los departamentos, es prácticamente semanal. Cada semana se está informando, por eso decimos que es el proceso más transparente que se está llegando a tener en términos de los procesos censales que se han tenido en nuestro país. Y nosotros instamos a que no se politice este tema, porque este es un trabajo eminentemente técnico y más bien este censo tiene que servir para unirnos a todos los bolivianos para tener la información completa sobre cada uno de nosotros y de esa manera el gobierno nacional pueda desarrollar políticas que vayan a atender las necesidades que se vayan a confirmar o identificar a través de este proceso censal que estamos llevando adelante. En ese marco, simplemente para terminar, yo insto a que no se politice este tema del proceso censal, el INE va a seguir trabajando en términos eminentemente técnicos, con el acompañamiento también de la Comisión Internacional de Alto Nivel, que está compuesta por expertos internacionales en temas de censos a nivel internacional, regional y mundial, y que más bien todos podamos apoyar el Censo de Población y Vivienda, podamos también registrarnos como censistas y de esta manera poder contribuir a este hecho histórico que va a representar este Censo de Población y Vivienda del próximo 23 de marzo del 2024 en nuestro país. Así que aprovechamos también la oportunidad para invitar una vez más a todas las bolivianas, a todos los bolivianos, que se unan a este hecho histórico, que hagamos historia con este proceso censal y que podamos ser censistas voluntarios y registrarnos y de esa manera contribuir a la construcción de un nuevo país a través de la construcción de la información para lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro de Planificación y Desarrollo, Sergio Cusiganki, y también al Director General Ejecutivo del INE, Humberto Arandia. Damos paso a la ronda de preguntas. Tenemos cuatro medios que han solicitado, estamos con ATV, UNITEL, GIGA, VISIÓN y ERRB. Adelante. Ministro, Director, buenas tardes. Diana Doria Medina de ATV. Por favor, la pregunta a quien corresponda. Una diputada de Comunidad Ciudadana habría señalado que no existen todavía las licitaciones correspondientes para poder llevar a cabo la realización del Censo de forma técnica. La respuesta y la aclaración tal vez a esta autoridad tomando en cuenta que, claro, si bien existen los informes, el temor de esta diputada sería que tal vez pueda existir un perjuicio y que no se pueda llevar a cabo el Censo. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. La respuesta, como se diría de manera simple, a las pruebas nos remitimos. Invito cordialmente a las personas que quieren politizar este proyecto a que visiten de manera clara y transparente el SICOES. Aquí tienen la tabla correspondiente de todos los procesos de contratación asociados al material censal, donde van a poder verificar el estado de cumplimiento. Y es más, aquí mostramos con papeles los procesos concluidos y las correspondientes actas de entrega de aquellas partes que se encuentran ya, de aquellos ítems que ya se encuentran recibidos, donde solamente falta colocar el formulario final en el SICOES. Con pruebas hablamos, no con palabras. Gracias. Simplemente para complementar ahí a la consulta de la compañera, creo que es muy clara la información que presenta nuestro director del INE. Si no se tuviera el material, si no se tuvieran los elementos, no se estarían armando las cajas. El director nos decía que ya hay seis departamentos que están concluidas del armado de cajas y más bien sería importante que puedan acompañarnos a visitar el lugar donde se están armando las cajas, podemos organizar una visita a través del INE y que puedan ustedes también comprobar a través de las imágenes que se están armando las cajas y que el proceso censal está avanzando y que no solamente tenemos, además de los documentos de las contrataciones, sino que en hechos concretos se están armando las cajas y que también, como señalaba el director, ya se van a empezar a distribuir a los diferentes departamentos. Ministro, buenas tardes. Director, buenas tardes. Edwin Churado, Unitel, por favor. Ministro, una consulta. ¿Se tiene previsto llegar al número de censistas voluntarios hasta los plazos establecidos? Y otra consulta también, aprovechando, por favor, Ministro, hoy la Asamblea Legislativa ha vuelto a trabajar. Entendemos que hay créditos pendientes. ¿Se conoce el número más o menos de créditos, por favor, que están pendientes en la Asamblea Legislativa? Entendemos que esto es importante también para el país. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta vinculada al tema que hemos convocado a la conferencia de prensa, por supuesto que estamos trabajando para llegar al nivel de censistas voluntarios registrados. Como señalaba el director, como mostraba claramente en la lámina, ya hemos superado los 390 mil registrados, que eso representa aproximadamente el 73% de los censistas que se necesitan para llevar adelante. Los otros dos parámetros que se muestra a través del INE son los parámetros con un margen de reserva que se establece, un margen del 10 y del 30%. Y en ambos casos, en todos los casos, ya superamos el 50%. Pero el primer dato que hay que ver es ese 72.53% que ya estamos llegando, y que eso muestra también que se está acelerando. Y el propio director del INE, el propio personal del INE, ya lo ha señalado anteriormente también, que a medida que se acerque la fecha del inicio de clases, la velocidad del registro también se va a ir acelerando, y eso es lo que estamos viendo y los datos nos están mostrando. Gracias. Buenas tardes, ministro, director. Dentro del programa censal programado para esta gestión, ¿para cuándo se tiene previsto hacer la entrega de la totalidad de la información? ¿Para cuándo se ha previsto la entrega, por favor, director? Claro que sí. En el marco de la normativa vigente, para finales del mes de agosto, estaremos entregando los resultados poblacionales y los resultados finales para diciembre. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. No habiendo más consultas. Ah, bueno, creo que no hay más consultas respecto al censo. En el tema de créditos, hoy día se tienen en agenda dos proyectos de ley vinculados a créditos externos. Uno que es el proyecto de 8 carriles, de ampliación a 8 carriles del tramo Sencata-Pacheta, y el otro es un financiamiento de Japón. Esos dos son los que se encuentran en agenda, pero aproximadamente tenemos 5 proyectos de ley por un poco más de 750 millones de dólares que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esperemos que se vayan tratando rápidamente en beneficio de la población boliviana, porque una vez que puedan ser aprobados tanto en diputados como en senadores y sean promulgados, se va a poder iniciar la ejecución de dichos programas y al final esos programas benefician a la gente, que es lo más importante y es por lo que trabaja el Gobierno Nacional. Muchas gracias.